Parece que estamos entrando en la fase más espiritual de la lucha para la democracia en Venezuela y para la transición. María Corina Machado ha lanzado un mensaje invocando a la conciencia de los milicianos de las guardias bolivarianas con el fin de que finalmente se posicionen a favor de la voluntad del pueblo. Y esto deja clara cuál va a ser la estrategia de María Corina Machado con respecto a esta transición. Una transición que quieren que sea lo más pacífica posible porque posiblemente se espera que haya a lo mejor algún tipo de intervención y no quieren que alguien se posicione en contra de esa intervención. Tal vez sea ese el movimiento de María Corina Machado, pero además tenemos que añadir en perfecta coordinación con Edmundo González. Edmundo González se cuela, entre comillas, en el mismo evento donde participaba Pedro Sánchez y delante de la cara de Pedro Sánchez dice y alerta sobre el incrementarse de las autocracias en el mundo. Una clara alusión al presidente del gobierno del país que le tiene hospedado como consecuencia de un juego perverso de extorsión con el fin de que fuera alejado de Venezuela. Y posiblemente, digamos posiblemente, con la complicidad del mismo Pedro Sánchez. Curioso todo esto, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las dos declaraciones y tendrás al final mis consideraciones con respecto a cada una de ellas. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a iniciar escuchando el mensaje de María Corina Machado, un mensaje que va directo al corazón, al alma de las personas. La verdad que muy bien medido a todos los efectos y a lo mejor haré pausas para realizar algún comentario. Después te diré cuál creo que es el movimiento de esto. Porque estamos, verás, el comunicado de María Corina Machado es un comunicado profundamente místico, profundamente espiritual, tratando de buscar, hacer efecto palanca en la conciencia de las guardias bolivarianas, de considerar el aspecto más humano posible el hecho de que ellos tienen la posibilidad de elegir de qué lado estar y que pueden elegir el lado correcto. Pero no lo dice ni siquiera de esta manera. Lo dice de una manera mucho más sensible, mucho más amable, mucho más fina. Vamos a escucharlo porque es realmente un comunicado de tres minutos pero que merece la pena ser escuchado detenidamente. Tú eres una buena persona y quieres surgir y que tu familia pueda vivir bien. Decidiste ser militar para servir a tu país. Nicolás Maduro ya es pasado y tú lo sabes. Qué sentido tiene entregar tu carrera, tu reputación, por sostener un gobierno que ya no tiene futuro. Son más de 25 años de promesas revolucionarias que nunca se hicieron realidad. Tus ingresos han caído a un mínimo insostenible. Cuántos familiares y compañeros han tenido que irse del país. Cuántas veces personas que te quieren te reclaman por seguir apoyando a un tirano que nos ha hecho tanto daño a todos. Sabemos que todos los días tratan de asustarte diciéndote que cuando los demócratas lleguemos al poder, iremos contra la Fuerza Armada Nacional y contra ti. Que tú no tienes futuro con nosotros. Esto es falso. Venezuela necesita a todos sus hijos y nosotros contamos contigo para defenderla, reconstruirla y hacerla grande, próspera y segura. Voy a dar una pausa aquí, un tercio del audio que ha pasado. Fíjate, ¿no? Sobre todo un mensaje orientado a eliminar la división, orientado a buscar la unión, a considerar que la Guardia Bolivariana, aunque hayan servido durante 25 años a una causa que, en el fondo, no ha llevado a ningún beneficio, siguen siendo parte del pueblo. Hay voluntad de reintegrar a la Guardia Bolivariana dentro de lo que es el nuevo modelo de país, de Venezuela, una Venezuela más democrática. Por tanto, tratando de eliminar todo tipo de duda, todo tipo de miedo que puedan tener la Guardia Bolivariana de sentirse obligadas a defender a Maduro, porque sólo con Maduro podrían salvarse. Porque es el gran miedo que tiene la Guardia Bolivariana, toda la persona que rodean al poder ahora mismo. Hemos servido a Nicolás Maduro, servimos a Chávez, ¿y qué nos va a pasar si esto cambia? A lo mejor no nos merece la pena que esto cambie, porque si cambia vamos a ser juzgados como ellos porque les hemos ayudado, porque hemos hecho sus intereses, ¿no? Entonces, ahora mismo existe este gran miedo en las fuerzas bolivarianas, y María Corina Machado está yendo precisamente a esa burbuja de miedo para hacerla explotar, para romperla, para tratar de que las Guardias Bolivarianas entiendan que ese miedo no tiene razón de ser y que al otro lado van a tener personas que los van a coger si cambian de bando, si cambian de opinión, obviamente, ¿no? Y creo que es un elemento fundamental esto. Creo que María Corina Machado ha dado con el punto psicológico más importante a la hora de conseguir que exista realmente este cambio en la orientación de la fuerza bolivariana. Porque ahora mismo, además, por lo que también ha dicho la plataforma Jackass y Venezuela, que parece que ha recabado bastante más dinero y no dicen el dinero total que han recabado, por tanto, no se sabe cuánto realmente están de cerca de haber cubierto el objetivo. Es decir, ahora mismo existen varias posibilidades y una de ellas es, por supuesto, la que decía Iván Simonovis, ¿no? De una acción directa, puntual y contundente, ¿no? Ir a directamente descabezar el régimen yendo posiblemente a Nicolás Maduro y no sé si a alguien más, ¿no? Entonces, en la eventualidad de que esto suceda, ¿qué es lo que yo entiendo que está tratando de conseguir María Corina Machado? Que simplemente con que la Guardia Bolivariana deje que eso pase, pues ya habrán servido al país, ya habrán servido a la causa de la transición. Aunque María Corina Machado no habla de que exista necesariamente esa intervención y hace bien en no hablar de ello, pero creo que está invocando precisamente a la conciencia de la Guardia Bolivariana precisamente por esta razón, ¿no? Porque con que simplemente dejen de obrar para el poder, habrán conseguido mucho. Habrán demostrado, ¿no? En qué punto están y que están en el lado del bien, ¿no? Vamos a seguir escuchándola. Te necesitamos a ti para enfrentar las verdaderas amenazas que existen contra nuestra patria, que no son nosotros, los ciudadanos, sino que son esos grupos irregulares y criminales que la están explotando y a su paso dejan una estela de hambre, de pobreza y de miedo. El que no la debe, no la teme. Tú sabes bien que la primera obediencia de vida de un soldado es hacer respetar la soberanía popular y tú sabes la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, porque estuviste allí y viste un pueblo unido, pacífico y esperanzado en las calles. Todo el mundo sabe que el pueblo de Venezuela derrotó ampliamente a Maduro. Lo hicimos en condiciones muy difíciles, enfrentando persecución y arbitrariedades, pero lo hicimos con disciplina, inteligencia y mucho amor. Amor a nuestros hijos, amor a la libertad y amor a nuestra tierra, Venezuela. Fíjate, habla mucho de amor y habla de pobreza, hambre y miedo como los elementos que han conseguido fraguar este estado ahora mismo de cristalización de un régimen en Venezuela que no se sostiene, que si realmente el pueblo se empodera a sí mismo y si realmente todos se miran a la cara, el régimen cae por sí mismo, ¿no? Es decir que esa gente realmente no tiene las armas. Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello no son quienes tienen las armas. No van a poder hacer nada si todos los demás se ponen de acuerdo para decidir que se acabó con esto, con 25 años de pobreza, hambre y miedo. Es un estado de terror que tiene como embaucada a la población y a las guardias bolivarianas impidiéndole prácticamente tomar conciencia de que de ellos depende el cambio, ¿no? Y fíjate cómo lo busca María Corina Machado ese cambio de una manera pacífica, simplemente pidiéndoles que conecten con sus conciencias, con el amor, el amor a su familia, el amor a sus cercanos, a sus vecinos, a construir un lugar mejor donde vivir, ¿no? Y que vean realmente con los ojos despejados, ¿no? De todo tipo de cristales, ¿no? De pantallas que le pone el régimen donde realmente han quedado, ¿no? A lo largo de estos 25 años. Vamos a seguir escuchando. Luego de casi tres meses, ni el CNE, ni el TCJ, ni Maduro han podido mostrar una sola prueba de que ganaron la elección, porque la perdieron. La vuelta a la democracia no solo implica la vigencia de la justicia y de la libertad, la reunificación de nuestras familias. También representa la reinstitucionalización y la profesionalización de nuestras fuerzas armadas y policiales. Nuestros ciudadanos militares deben estar bien formados, bien dotados y bien remunerados para que puedan hacer bien su trabajo. Tu familia debe estar protegida con seguridad social, educación y atención médica de primera calidad. Ciudadano militar, Venezuela te necesita y debe servirle. Sé protagonista de la historia que está gestando la nueva república. No avales un régimen que va de salida. Escucha tu conciencia y el llamado de los tuyos. El cambio ya arrancó y es indetenible. Tu futuro está con nosotros. Vamos juntos. De la mano de Dios hasta el final. Y fíjate, ¿no? Como al final es ella misma que dice esperamos, ¿no? Esperamos que esté con nosotros. Es decir, abre la puerta a esa transición pacífica y termina con algo importante. La riqueza, la prosperidad y la seguridad tuya y de tu gente está con nosotros, no con el régimen. Con nosotros tendrás un mejor sueldo, una mejor preparación, una mayor protección para ti y para la familia, ¿no? Por tanto, le hace ver, hace ver también al guardia bolivarianas dónde está la prosperidad, dónde está el futuro, dónde están las mejores recompensas, ¿no? Creo que es un mensaje muy claro, muy llano, muy sencillo, muy honesto, ¿no? Y que va a hacer mella en muchísimas personas y va a conseguir precisamente esto, ¿no? Va a prepararles mentalmente o bien para que sean ellos mismos que decidan darle la vuelta, darle la espalda a Nicolás Maduro o que la eventualidad de que haya alguna operación pronto, al menos no le pongan resistencia, ¿no? Y creo que es fundamental, cualquiera de las dos cosas puede valer, hombre, lo primero sería mejor, ¿no? Pero veremos, veremos en qué quedará la cosa, ¿no? Porque también es cierto que en la eventualidad de haber un movimiento que trate de descabezar al régimen será mucho más sencillo para el pueblo venezolano porque el pueblo venezolano no se habrá enfrentado entre sí en la eventualidad de que no haya, digamos, personas que se pongan en el lado, ¿no? de Nicolás Maduro y que sea muy fácil finalmente ir dirigirse a quienes corresponde para capturarles, ¿no? Paralelamente, Edmundo González estuvo hoy en un en un acto en Barcelona, creo, un acto donde estaba también Pedro Sánchez y curioso porque alertó sobre el avance de las autocracias y el populismo, ¿no? en todo el mundo es curioso que lo haga delante de un presidente del gobierno de España inmiscuido en muchas tramas de corrupción además relacionadas con Venezuela y considerado un auténtico autócrata, ¿no? un aprendiz de dictador una persona que está degradando España con el fin de acercarla cada vez más a Venezuela y fíjate lo que dijo Edmundo González Este problema es la raíz de todas las dificultades que enfrenta hoy mi país Venezuela me refiero al problema de la estabilidad de las democracias ante el peligroso avance de las autocracias tal como lo reflejan diversos índices de medición de la democracia el mundo experimenta hoy una reversión autoritaria o lo que en inglés se denomina democratic by sliding no solo se incrementa de modo sistemático la cantidad de autocracias y regímenes híbridos sino que también las democracias han tenido que perder la calidad democrática el populismo suele ser el primer síntoma de esta enfermedad el líder populista logra capturar el descontento de la gente sobre diversas materias para luego propiciar una polarización creciente bueno, ese es el recorte que tengo ¿no? populismo capturar el descontento sobre varios temas y después separar a la población porque como siempre separa y vencerá tener una población enfrentada y separada va a ser mucho más fácil de maniobrar mucho más fácil de manipular ¿no? y es curioso que esto lo diga delante de un presidente el presidente Sánchez ¿no? que está siendo considerado un autócrata tanto es así que en España asemejan el matrimonio Sánchez Gómez al matrimonio Sáusescu ¿no? los dictadores de Rumanía o matrimonio ¿no? que tiene un paralelismo importante porque habían conseguido concentrar alrededor de ellos grandes cantidades de poder de riqueza de embrollos de engaños hasta el punto de darle una un grado ¿no? una licenciatura a la mujer Elena Sáusescu para que diera clases para que adoctrinara ¿no? a la población en cuestiones más de tipo social ¿no? cosa que parecía que estaba haciendo incluso la misma Begoña Gómez con esa cátedra que le dieron en la universidad complutense sin reunir los requisitos necesarios para dirigir una cátedra ¿no? es curioso todo esto ¿no? bueno esto es lo que tenemos estamos en la fase más espiritual creo de la contienda de la transición porque yo creo que sí que estamos ya en una fase avanzada de la transición es cuestión de tiempo ver en qué momento llegan las cosas a ser maduras lo suficiente como para poder dar la vuelta poder finalmente descabezar el régimen pero sin que haya resistencia sin que haya oposición creo que ese es el objetivo ahora mismo de María Corina Machado y vamos a ver si se cumplirá y si se cumplirá en breve pero bueno si tú tienes otra opinión tienes otra lectura de estos acontecimientos escríbeme en los comentarios ahí te espero si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo chau chau chau